Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 8 de Empyrean Galactic Survival. Bueno, en este gameplay que grabé junto con el capítulo 7 todo seguido, nos terminamos de reidear esta pedazo base, esta misión tocha ya de los Talon. Tenemos bastantes sustos por delante, bastantes historias, pero bueno, tampoco os voy a spoilear de lo que ocurre. Os dejo con el gameplay y os mando un abrazo a todos. Venga gente, espero que os guste. En el que también teníamos visita. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te he oído? Uno. Solo hay uno. Bueno, bien. Perfecto, pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Este capítulo. Seguiremos con esta nave en el siguiente. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Lutaremos todo esto y veremos si mi nave desaparece o no desaparece. Me imagino que desaparecerá, ¿eh? De aquí no puedo continuar para arriba, no. De aquí no puedo. Pillamos todo, pillamos todo. Lut, que no es que haya ninguna locura. Lo oigo, ¿eh? Lo oigo, tío. Lo oigo. Lo oigo. De aquí tiene que haber algún bicho cerca, lo oigo al lado. Para mí que haya algún bicho metido por aquí entre las paredes porque es que lo oigo al lado, ¿eh? ¿Dónde estará el bicho spawneado? Estará entre los bloques. Bueno, pues no encuentro al bicho. Entonces, el cártel este nos dice... Esto es como que era una nave que realizaba excavaciones, un equipo de excavación y tal, y les invadieron. Y entonces el capitán activó el protocolo de cuarentena. Así que con este botón nosotros desactivamos, pero no nos marca fase de quest ni nada. Simplemente es desactivar esto, lo encuentras, sigues. Nos sigue... Seguimos oyendo el bicho por ahí como un loco. Y con esto entonces podremos abrir la puerta de abajo, entiendo yo, como era antiguamente. Pero es muy raro. Ah, sí, se ha abierto directamente. Se ha abierto directamente, eso es. Y aquí accedemos a ese donut. Es que ya que estoy aquí, igual lo hago, tío. Igual termino el donut. Igual termino, porque creo que tampoco falta demasiado, ¿no? Sí que había dicho que había terminado, pero bueno. Aquí nos aparecían un montón de bichos, ¿eh? Ojo. Un montón de bichos, no sé si eran por arriba o por donde era. Vamos a recargar bien las armas que vamos a tener. Efectivamente, míralos. Míralos. Ahorita aparece un bicho. Menos mal que no se han tirado del tirón. ¿Por qué? No, no, ya me han tirado. Heria infectada, mierda. Ya me han metido heria infectada a los elementos. Herida abierta, no. Herida bálsamo, este. Antidoxinas, tampoco. Tampoco, tío. Pues cuál... Heria infectada. Hola. ¿Me voy a tener que meter uno de los tochos? A ver, heria infectada. Eh, los oigo, los oigo, los oigo. Vale, no, 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 no. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, vale, vale. No, 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 no. No me voy a meter nada. ¿Por qué no lo mato? No me voy a meter nada hasta que no termine este pasillo. Porque ya verás tú que lo mismo paso el pasillo entre medias. Me vuelve a infectar. Heria infectada, eh. Eso es. Aquí teníamos... Vale, mientras leo esto me voy a curar porque si no al final me voy a morir, tío. Heria infectada. ¿Dónde tenemos, tío? Aquí me meto que tener un antitrauma de estos, tú, que es el único que tengo. Pues no me queda otra. Me meto un antitrauma de esos y voy a leer esto. Aquí me dice que desde que trajimos estos restos de X303, las cosas no han sido lo mismo. Quiero decir incluso que el aire se siente incorrecto. No puedo describirlo. Pero me da escalofríos por mi columna vertebral. Ni siquiera estamos muy seguros de lo que han traído. Pero lo están reteniendo en el hangar B. Y si no supiera nada mejor, podría jurar que empecé a escuchar voces. Debe ser solo el aire acondicionado. Bueno, es decir, que llegó algo a la nave. Sin más, un mensaje que llegó algo a la nave. Y se lió parda a que le invadieron. Voy a intentar tener muchísimo cuidado, tío, con estos putos bichos. Que no me infecten otra vez. Míralos, míralos, míralos. Que no me infecten otra vez porque no tengo más para curarme de esa mierda que me meten. ¿Vale? Así que... Mira, mira, mira. Mira la que se van a comer. Mira la que se van a comer. Va por culo. ¡Fuera! ¿Otro? Venga ahí, carril. Aburrir. Listo. Continuamos. Que, por cierto, es momento para hacer un guardado. Que hace bastante que no guardo. Continuamos el sentido de la visita. Hostia, otro por aquí. No te voy yo. Otro. 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 No, no. ¿Ese le he dado? ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Le he dado? No. Sí le he dado. Sí le he dado. Sí le he dado. Sí le he dado. Vamos a ver. A la cabeza. Venga, hombre. Venga. Los que hay aquí estos. Por Dios. Eso. Vamos a terminar. No, 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 no. ¿Qué cojones oigo? Hola, qué susto me he pegado. Se ha oído como una especie de león. El rugido de un león. Era como un león. Es decir. Es decir. Aquí tiene que haber algún bicho raro, diferente. Qué grima me ha dado. Vámonos. Vamos. Quítate el jetpack. Baja. Normal. Lo he oído. Bu. Bu, 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 bu. Me va a salir de aquí lo más gordo. Mira, lo oigo. Lo estoy oyendo. Quiero tirar de jetpack. Uy, de... Perdón. De... De drone. Pero no me lo permite. Lo oís. Qué puñetero. Ah, vale. Estoy viendo babosas. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo. Babosas de esas, eh. Que te lanzaban movidas. A distancia. No me lanzarás desde ahí, ¿no? Y me darás. Pero yo te doy. Yo te doy. No, no te doy. No, 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 no. Hostia, ahí sí. Pero ahí te doy tú a mí, ¿no? Porque te doy en el culo. Te doy en el culo. Nieto, linígena. Pero de qué es ese... Pero de qué es ese rugido, por Dios. Me está poniendo frenético. Pero de qué es ese rugido, por Dios. Qué bonito, tío. Nieto, linígena. Pero ¿a cuál estoy dando? Me estoy poniendo... Me estoy poniendo malo con el ruido. A ver, el culo. No tienes el culo ahí. ¿Por qué no te doy? Aquí hay otro. Se ha metido... Se ha metido otro de esos ahí. A ver. Dale, candela. ¿Por qué no te doy? Ahora. No sé por qué no me he marcado a la vida. Bueno. He visto uno de los alargados que se ha metido aquí debajo. Eso por un lado. Por otro, tengo jetpack. Por lo tanto, puedo tirar de aquí. Y verlo. Míralo, 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 míralo. Mira este. La vida que tienen, chaval. La vida que tienen, chaval. Y este... Dale. Me queda ahí muy bien. Estoy súper mosca con el ruido. ¿Estos qué tenían de loot? Carnes, que voy a pasar olímpicamente. Voy a pasar olímpicamente. Aquí nos metíamos ya a otra fase. Veníamos por aquí. Quitamos jetpack. Y hay dos. Vale. Te vale un poco. Vale. Esto va a ser un spawner. Esto va a ser un spawner. Casi seguro que me van a aparecer aquí. De repente, si no me equivoco, aquí me aparecieron bichos. No sé. Hostia, los ruidos han cambiado. Menuda pedazo de grima que dan. Me estoy poniendo malo. Venga. 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 Otra vez. ¿Oís vosotros el ruido, tío? Detención total. A ver, venga, vamos. Dos contenedores. Dos contenedores. No, 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 no. Está aquí, está aquí. Me cago en Dios. La he cagado. Qué cagada. Ya la he cagado. Vale, voy a morir. Literalmente. ¿Por qué este hijo de puta? Voy a morir. Porque me ha metido una herida expuesta. Y no tengo para esa herida expuesta. Y después de 17... Ah, sí, se me quita con esto. ¿Pero qué me estás contando? Ah, sí, sí, menos mal. Herida expuesta sí que te lo quita. Herida expuesta, herida abierta sí que te lo quita. Lo que no nos quitaba antes era lo de herida infectada. Vale, 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 menos mal. Si no estábamos muertos ya, ¿eh? Porque luego eso, ya sabéis, evoluciona la enfermedad. Cada vez es peor. Aparte que te quita esta mina y de todo. Reforzador vehicular, un EVA, una escopeta a nivel... Bueno, pues no está mal. ¿Y esto qué nos decía? Que este es un mensaje privado. Un Edelman privado, no entiendo muy bien. De Ilmarinen. No sé qué está pasando. Que está enfermando todo el mundo. Yo puedo sentir... Que también puedo sentir algo que está mal en mí. He estado escondido con miedo. He estado escondido, pero me temo que ha sido en vano. Y siento que algo ha hecho mella en mí o algo así. La traducción es bastante mala, ¿eh? Por favor, ayuda, enviar ayuda antes de que sea demasiado tarde. O sea, que nos viene a decir un poquito lo mismo, ¿no? Pues venga, vámonos para arriba. Que aquí también había temazo, temazo bueno. Venga, aquí dame comida, que lo necesito. Me bebo la leche también. Seguimos. Podríamos subir con el Jetpack, ¿eh? Pero bueno, así que cuando se puede evitar hacer el radio normal... Pues lo prefiero. Aquí esto, ¿a qué me daba esto? Come esto. Nos ponemos ahí a full. Esto, 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 esto. Aquí sí que yo tenía que pasar... Aquí sí que tenía que pasar con el Jetpack, ¿no? Esto está vacío. Una multicarga. Y ahora, ¿a dónde tenía que ir yo? Este, 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 este. ¿A dónde tenía que ir yo ahora? Es decir... Llego aquí... Ah, de aquí puedo ir para abajo. Ah, vale, vale. Aquí no tenía que utilizar Jetpack. Tenía que bajar. Irme a esta otra zona. Eso es. Es como que subes en zigzag por un lado. Y bajas por el otro. Subes por un lado. Sí, 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 sí. Subes por un lado, bajas por el otro. Eso es. Me he caído. Aquí, ¿qué tenemos? Otro cartelito. Que nos vendrá a decir un poquito lo mismo. Vale, que oye historias por los conductos. Sí que hay que echar a los aliens de la nave. O huir de la embarcación, ¿no? O así, bueno. Pues... Mira, berenjena. Hay un brote. Un brote tenían aquí. Mochila propulsora. Muy bien. Que no se haga falta, pero bueno. Por si acaso, se viene todo. Pues ya que estamos, voy a terminar el raideo. Igual, estoy pensando que igual os lo divido en dos. Porque esto sí que va a ser excesivamente largo. Igual os lo divido en dos. Lo subo dos días seguidos. Lo que sea. Continuamos por aquí. El raideo. Muy mala pinta. Muy mala pinta. Tiene esto del copón, ¿eh? Pero mala, mala. Me voy a recargar todo. Tiramos de escopeta. Ya los oigo. Ya los oigo. Ya los oigo. A ver, ¿el dron no puedo sacar? Sí, sí. He podido. He podido. Por días me has dejado sacar el dron. Aquí. Sacamos dron. Y el dron. Míralo. Un larguilucho justo aquí campeando. Un larguilucho justo aquí. Lo tengo. Muerto. Toma por culo. Y el otro. Uno. Astias. Me ha dado, hijoputa. Me ha dado, me ha dado. Pero ¿por qué no mueve, tío? Hay veces que les quitas mogollones. Otras veces. Que te cuesta matarlos la vida, eh. Me ha dado un toque. Pero mientras no me metan enfermedades. Jartas. Vamos bien. Sobre todo los que te meten los chungos son los. Son los escorpiones, eh. Porque estos larguiluchos. Lo que te meten la herida abierta y tal. Te la curas con la venda. Ahí están. Pero los que te meten eso. Te meten herida infectada. Estos te meten herida infectada. Y ahí la has liado. Si no tienes. No, recargando. No, no, no. Si no tienes. Pues un kit de primasolios de los tochos, eh. O igual con una inyección también sería suficiente. Pero tampoco tengo. Así que como me metan una más. Voy a guardar por si acaso. Como me metan una más infectada. Probablemente sea nuestra muerte. Y sería una locura para volver, eh. A ver, a ver, a ver. Mientras no me salga ninguno por detrás. Vamos bien. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Míralos. Estos te disparan de lejos, eh. En cuanto mire para aquí me ha disparado. Ya una bala se ha quedado. Se ha quedado una bala, tío. Muerto. Bien, el otro. Son un poco lentos. Están un poco lentos estos bichos. Esta bala ha subido. No me ha dado de milagro. Te juro que estos bichos antes te disparaban. Oye, ¿quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Ven, a cometer la carne. No sé quién me ha dado un toque. ¿Será ese, eh? Antes te disparaban un líquido verde. Estos de lejos estaban más chungos estos bichos que ahora. Están como tontos, eh. Están como atontados. Ahora mismo. Sí. Están bastante lentitos. Lentitos. Bueno, pues esto está. Venga, continuamos. Esta base era la que luego al final llegabas donde una especie de... Sí, estaban como reunidos. No sé si eran tres o eran cuatro aliens. Diferentes especies. Vamos a ver cómo está ese tema ahora. Esto ya no me entra aquí. Estamos a full. Por lo tanto... Uf, no es buen sitio para dejar loot aquí, eh. No es buen sitio para dejar loot aquí. Porque para venir hasta aquí... Te tienes que hacer la nave... Te tienes que hacer la nave entera, eh. Igual no me va a quedar otra. Bueno, da igual. Venga. Tiramos para adelante. ¡Hostia! Están aquí. Me cago en Dios. ¿Qué, qué, qué? Mal, 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 mal. Tira jetpack. Mal, 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 mal. Bueno, bueno, bueno. Me hubo un susto. Menos mal... Que he tirado rápido jetpack. Lo mismo que rompo en la pierna. Está debajo. Mío, ¿qué dices? Mira. Mira la que te vas a llevar, chaval. Va por saco. ¿Dónde están? ¿Le he dado? ¿A uno sí? ¿Al otro no? Venga. Carreo por ahí. Tampoco. A ver, por Dios. Voy a pararme, Quito. Me voy a parar yo, Quito. Están muy locos. Están muy locos estos. A ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién me ha dado ahora? El otro. El otro. No. Se mueven muy hartamente, eh. Menos mal que eso me lo curo con la venda, eh. Me lo tengo que curar. Es que no paran. ¿Por qué no paran? Impresionante. Antes se paraban debajo tuyo. Estos sí que los han... Los han puesto más difícil, eh. Antes se paraban justo debajo tuyo. Y los podías atizar bien. Pero es que aquí se vuelven... Locos. Literalmente. Muerto. Al aburrir a otro. Perfecto. Vamos a lootearnos entonces todo esto. Como buenamente podamos. Me voy a meter una venda. Hola. ¿Qué dices, tío? ¿Por qué metes eso si te ha dado la venda? Pues venga. Recargamos. Y vamos mientras looteando todo, eh. ¿Pero qué dices? Me he metido yo mismo. Un chupinazo. Sin querer. Voy a usar una de estos. Venga. La manqueada del capítulo. No podía faltar. La manqueada del capítulo por aquí. Esto todo... Nada. Esto nada. Esto ya habíamos visto. Vamos a continuar. Menos mal... Que en esta zona no hay torretas, chaval. Llega a haber torretas en esta zona. Y ya alucinas. Armadura media. Pues venga. A ver si puedo pillarla. Que va. Voy a dejar cosas. Voy a dejar cosas porque probablemente queden... Voy a dejar en este contenedor pequeñito. Voy a dejar todo esto. No es que sean muchas cosas. Pero bueno. Luego más fácil para... Luego más fácil para volver a por ellas. Sin duda. Así que venga. Eso se queda. Seguimos por aquí. Este... Esta es nada. Pastilla. Estómago tampoco. ¿Esto qué es? Más... Matrices. Más matrices. La multicarga. La multirremeta tier 1... Como que ni la voy a pillar. ¿Y continuamos por aquí? ¿Era por aquí? Sí. Sí. Era por aquí. Era por aquí. Pero tiramos de jetpack. ¿Qué tenemos? A uno. Ahí. Un invitado. Este... Vale, vale, vale. Es que fíjate los que se vienen aquí, tú. Mira los que se vienen aquí. Hola. La 4. ¿Qué más? Si aquí no tienes jetpack. En esta parte. Ahí estás. Todo jodido. Me cago en Dios. Qué susto. No me ha dado... No sé ni por qué. Pues porque no he querido. Porque me he quedado bloqueado. 5. Vale. 5 larguiluchos en un momento. 5 en un momento. Y ahora me van a salir aquí escorpiones como si lo viera, eh. Bueno, no salen. Creo que estamos llegando al final, eh. Sí. Estamos... Estamos llegando al final. Los oigo. Me van a salir, eh. Si no me equivoco. En esta base... Antes había una zona de mogollón de calor. Claro, ahora como llevamos ya puesto el EVA... Yo no sé. O recuerdo. No sé, no sé. Eh, sí, 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 sí. Estamos, 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 eh. Estamos... Eh, Finn Asworth. ¿Qué es esto? Qué texto más raro. Finn Asworth. Creo que es esto, ¿vale? Pues ha cambiado. Ha cambiado esto. Porque aquí es donde estaban los elementos. Primero voy a limpiar bien. Que no haya aquí sorpresitas raras. Estamos en la fase final. En el final de la base. Tenemos un teleport. Y aquí es donde nos pone para el tema de las respuestas, ¿no? El núcleo, si no me equivoco. Eso es. Mirad, mirad, mirad lo que tenemos ahí. Mirad lo que tenemos ahí. Antes de darle ahí voy a ver qué tenemos de loot. Aquí, en este contenido rico. Y núcleo de admin. Esto no te lo puedes cargar. Vámonos. Hostia, qué gordo, chaval. Qué gordo. Rifle de francotidor pesado. Épico. De lo mejor del juego. Y eso que la han nerfeado de manera bestial. Este arma, eh, la temporada pasada hacía dos mil... No sé si eran dos mil trescientos o dos mil quinientos de daño. Era una rechetada. Lo han bajado bastante a quinientos, ¿vale? Lo han bajado... Es que antes te reventabas a torretas exteriores con esto, eh. Torretas de base. Bueno, muy buen loot. Y el oro, eh, ni qué decir, ¿no? El oro no trata ni de decir. Pues venga, le damos... Código de autorización. Aceptado. Play. Pues venga, start. Misión día quinientos. Hemos encontrado algo. Quinientos días buscando mundos habitables. Quinientos días sin encontrarlos. Hemos encontrado muchos recursos. Que el capitán dice que no podemos desviarnos de nuestra misión. No hemos dado tiempo a leer. Después de cuatrocientos noventa y nueve días, ¿qué es? Han encontrado... Eh... Puertas abiertas. Puertas rotas. No entiendo muy bien a qué se refiere, me imagino. Que es cuando les raidean, ¿no? Cuando les invaden. Sí, el hangar B. Eso es. Que han abordado la nave. Sí, aquí te está contando un poco la película de por qué el capitán... Ha decidido aplicar la cuarentena a la nave, ¿no? Pues... Tema, los bichos. Aquí otro día más. Que hay una sustancia sobre el suelo. O sea, que ya hay algo ahí orgánico. ¿No? Que han cambiado los parámetros atmosféricos. El escuadrón de limpieza. Que han encontrado restos biológicos. Ahí es donde viene todo el tema. Creciendo en la superficie. Y que hay que cortar esa sección para evitar que se nos vaya de las manos. Que está proliferando algo de vida, ¿no? Entiendo. Yo creo que son los bichillos esos, los escorpiones y todo eso, ¿no? El capitán y el segundo comandante han tenido que ir a la bahía médica. Tema médico. Es como que les han infectado. Con fluidos. La tripulación está perdida o transformada. ¡Culo! ¿Qué dices? Organismos. Alien cogiendo el control. Que han dañado nuestros motores. Estoy nervioso. La sustancia es capaz de repararlos a lo largo del tiempo. ¡Qué jarto! Legacy, please. Vamos, que piden ayuda. Caída del sistema. Se ha encendido aquello o me ha dado la sensación. Y nos preguntan a ver si queremos transferir la investigación al contacto Talon. Pues le decimos que sí, porque al final son los que nos han mandado aquí. Perfecto. Bien, que tengo un mal presentimiento sobre esto, pero les mandaremos la información entonces a los Talon. ¡Perfecto! Y aquí se termina esta misión de Chapter 5. Vale, ¿y qué nos dice el último? Que es el que espero que me dé tiempo a hacer. Vale, a ver qué nos dice esta. Que es ya la última. Las cosas se están calentando. El legado ya no es solo una historia a la hora de acostar a los niños para asustar de los Talon. O sea, que los entiendo que para los Talon, los de legado son malos, entiendo. Mientras que los diversos conflictos entre las facciones galácticas se cocinan en la oscuridad y la vieja amenaza intenta recuperar terreno, algunos amigos no tan desconocidos hacen de repente contacto. Responderás a su solicitud de ayuda y posiblemente encenderás el barril de pólvora o algo así. Entiendo más o menos. Vale, pues entonces aquí es donde empezaríamos. Por supuesto, le damos a... Vamos, que es la misión siguiente. Un mensaje descargando. Y entonces podríamos utilizar... Epa, por aquí que nos dice, querido amigo, no pudimos ayudar, pero vimos tu dedicado apoyo a la idea de que una galaxia ha liberado de la operación. ¡Qué gordo, tío! ¡Está en español! O sea, me pongo a leerlo y es que está en español. ¿Vale? ¡Qué tocho! Un poco la traducción macarrónica también, ¿eh? Querido amigo, no pudimos ayudar, pero vimos tu dedicado apoyo a la idea de una galaxia liberada de la opresión Círax. Si quieres llevar tu compromiso al siguiente nivel, te invitamos a reunirte con nosotros en la estación comercial de Polaris, en la órbita del planeta donde comenzaste tu viaje en esta galaxia. La IA de tu traje podrá decodificar las coordenadas actas de la reunión tan pronto como te acerques a la estación. Únete a nuestra campaña y cambiaremos la cara de la galaxia. Atentamente, esto ya sonaba ya en plan comunicación formal, ¿no? De los Polaris, de la megacorporación Polaris, que iremos en el siguiente. ¡Qué gordo que esté en español! A ver si lo traducen todo, tíos. Que estaría muy bien. Y yo no sé si tendré que darle aquí. Ya no sé lo que haremos, pero me gustaría volver a base. Encuentra la estación orbital. Si yo le doy aquí, no. Esto es lo mismo. Y entonces tendremos que volver. Vamos a ver. ¡Hostia puta! ¿En serio? ¡Qué susto, por Dios! Es decir, si no utilizas el teleport rápido, que ya me lo dijisteis, te quedas en la mierda. Revienta el núcleo y si no tienes un núcleo, estás jodido, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues aquí terminamos el capítulo. Por supuesto, no nos vamos a quedar encerrados. Ponemos nuestro propio núcleo. ¡Daños por sobrecarga! Vale. Vamos a ver si funciona. Nos vamos a ir rápidamente. Utilizamos el teleport. ¡Acaba de reventar otra vez! O sea, que es que no te da tiempo a nada. Habrá reventado ahora el generador, probablemente, de esa base. Por lo tanto, para ir... Daños por sobrecarga. Para ir, habrá que ir a mano. Claro, claro, no, no. Estamos al principio. A ver si puedo utilizarlo. De este nos iremos a la otra, que es donde tenemos nuestra nave. Joder, si no te quedas ahí, chaval. Pero... Sí, sí, sí. Revienta todo. Eso te ha pensado para que... Eh, Kiligua. A ver si nuestra nave ha desaparecido o no. ¡Hostia, la tenemos! ¡Qué grande! Menos mal, chaval. Bueno, se me habrá hecho extremadamente largo. Por lo tanto, casi seguro que os lo habré dividido en dos partes. Eso, este será el final del capítulo número 8. Eso, y de aquí yo iré a mi base. Recuperaré un poquito todo. Tenemos la nave al revés. ¡Qué susto! Pensaba que me la habían reventado. Yo iré a base, haré un poquito, seguiré haciendo deberes. Y continuaremos en el siguiente. Ya con la última misión de la historia principal del juego. Luego hay muchas más, por supuesto, de cada facción. Pero con la historia principal. Terminaremos entonces en el siguiente, haciéndole la de Uncertained Outcomes. Que es la de los Polaris. Que nos manda a esa estación de tradeo en órbita. Y nada, gente. Espero que os haya gustado este capítulo número 8 de Empirion Galactic Survival. Si es así, acordaros de darle un buen like. Y un abrazo muy fuerte para todos. Y en especial para estos pedazos de cracks. Que son los miembros del canal que están pasando por pantalla. Nos vemos, gente. Chao. 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 Chao.